fabiano 236 250 le sigue fabiano quien según las noticias conservadas dio una nueva organización el clero de la ciudad de roma según un recuento contenido en una carta de su sucesor había entonces en roma 46 presbíteros 7 diáconos 7 sub diáconos 42 acólitos y 52 otros clérigos menores no podemos decir si remonta a fabiano o si es aún más antigua la distribución de los presbíteros entre las distintas iglesias de la ciudad los llamados títulos que en roma había varias comunidades de culto a diferencia de otras ciudades donde el servicio divino se celebraba en una iglesia única lo atestigua ya justino fabiano murió al 20 de enero de 250 como uno de los primeros mártires de la persecución de decio y la sede romana quedó vacante más de un año las tres grandes vacancias de que tenemos noticias en la antigüedad después de 250 258 y 304 coinciden con las últimas tres grandes persecuciones fuera de estos casos el obispo de roma era regularmente consagrado el primer domingo después del fallecimiento de su antecesor no no no